¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenos a todos, chicos y chicas! ¡Es el nocillo, eh! ¡Es el nocillo! ¡Muy buenos a todos otra vez! ¡Bienvenidos a Potato Sack Racing Simulator 2024! ¡Mira si ya salió ahí! ¡Juego muy loco, vale! ¡De carrera de saco de patata! ¡Simulador! ¡Mira eso! ¡Así que vamos a ver! ¡Me he quedado aquí al canal! ¡Banderero 7.0! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Ok, mireis! ¡Vale, viene en inglés todo! ¡Ok! ¡Saltad! ¡Puñetazo! ¡Patada! ¡Ay, le he dado a ese! ¡Qué gracioso! ¡Y otro! ¡Ah, otro que también disparo! ¡No me puedo agachar! ¡Vale! ¿Vale? ¡Pまたola! ¡A門illa! ¡Patada! ¡Patada! ¡Otro juego! ¡P dotato! ¡Vale! ¡Qué! 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 ¡Y ahí el doberman! ¡Hace la almohada! ¡El doberman! ¡Madre mía! ¡Arceso de negado, vale! Aquí moda historia para dos jugadores ¡Vale! ¡I'm jumping! ¡I'm jumping! ¡Dice! ¡J треть año! ¡Jumping! ¡Jumping! ¡Un juego medio acceso! ¡Vamos a ver! Estamos probando aquí Ok Player, de acuerdo Vamos Vamos a ver, seleccionar un jugador No tengo ni idea, a ver cómo va esto CV Studio Se lo tengo a traer ¿Cómo va esto? No se ha agredado A comenzar, me imagino A ver ¿Qué locura es esta? Spot John Ok Potato John Potato John Ay, que me da Voy a disparar I'm shooting your face Vale I'm shooting your face I'm shooting your face I'm gonna shot ya No, 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 ok No, no había que saltarlo No, no, no había que saltarlo No, no, no tenemos vida y todo ¿Qué es loco este? Jumping dice Vale No tiene muchas acciones Que viene el otro Eh, cuidado Jumping Cuidado ¡Wahoo! ¡PATATITO! ¡Auch! ¡WAT THE FUCK! ¡PATATITO! Me quería que la podía coger No, no Me dispara ¿Viste? Ok Vale, vamos a ver ¡PATATITO! 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 ¡Ey! ¡PATATITO! ¡PATATITO! Madre mía, que juego más loco ¡PATATITO! 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 ¡JU-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U El abuelo este, me ha matado Me ha matado el abuelete Tengo que empezar desde el principio A ver si no me quitan ya tanta vida Parece que se acaba de ver el Silent Hill Madre mía chaval La pierna loca esta Patatuki Ay 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 que viene, que viene Me mata Y esta monta de vida tío Patato Jump I'm Jump Jumping 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 WTF Está andando Patato Es una locura este juego eh Patato Jump Cuidado, cuidado, cuidado Me mata Me queda media vida Un poco menos Ay este que viene Con la lengua afuera Ay este como lo paso tío Uff Con los pelos El abuelete no vea Ay que viene el otro Cuidado 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 a las caquitas Y no Patito Patito Vale, vale Chese Ay 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 La Copeta el fusil este O Tal vez Esperamos Poco Patito Jump Ay 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 El fin del mundo ¿Viste que hace aquí? ¿Viste que hace aquí? Parece un arrastrado A ver Tengo una idea Uno me mata ¿Qué has sentido? Perro ahí como en esos zombies Ay 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 Literalmente Que me matan Los patos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Crabal abuelo! Ya estoy muerto Estoy muerto tío Uff Qué difícil ¿no? El jueguito Patacukí 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 Patatukí Patacukí 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 Creo, eh Ay, que me da, tío Y algunos que no los puede esquivar, eh ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, chavales! Saltad como cegados, ahí ¡Jumping, jumping! ¡Wahoo! ¡Potato! ¡Auch! ¡What the fuck! ¡Potato jump! ¡Jump, jump, jump, jump! Ya vamos ya casi, ¿no? ¡I'm kicking your ball! Ahí lo de las fotos me han dado tela, tío ¡Fuera, bicho! Esto supongo que será más divertido En dos jugadores, ¿vale? ¡Ey, levanta! ¡Potato jump! ¡I'm jumping! ¡Jump, jump, jump! ¡Ah! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No, puedo liquidar, tío! ¡Piu! ¡No, puedo liquidar, tío! ¡Jump, jump, jump! ¡The bullet is gonna kill you! ¿Por qué no muere? ¡I'm gonna shoot you in your face! ¡Ey, viene! ¡Está atento para pegarle la patada! ¡Vamos a dar la vuelta ahora! ¡Ay, el abuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Wah, pú! ¡Potato! ¡Potato jump! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que me hincha el abuelete! ¡Jump, jump, 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 jump! ¡Este que viene de cacas, tío! ¡Potato jump! ¡Potato jump! ¡Jump! ¡I'm jumping! ¡Jump! ¡Mira, la música me ha marchado, sato! ¡Ey, cuidao! ¡Déjame, Dios, tío! Pues esto no... No va bien, ¿eh? Eso sí, eso no pega en un supersalto, pero... ¡Ya me están hinchando esto! ¡Fut, John! ¡Ouch! ¡What the fuck! ¡Me están tirando toda la vida! Yo creo que es mejor dejarnos matar ahora. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, 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 qué! Que si, ¿no? ¡Potato, equipo! ¡Vaya huevo más difícil, tío! ¡Potato jump! ¡Potato jump! ¡Potato jump! ¡Potato jump! ¡No, no, este! ¡Que no lo ve! Voy todo rápido para adelante y... ¡Venga, a ver! ¡Jump! ¡I'm jumping! ¡Ahí! ¡Jump! ¡Toma, cómo salta! No sé si voy a llegar. ¡Vale! ¡Jump! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué viene este también? Tampoco tenemos mucho poder y tal. ¡Qué patada! ¿Qué le hago a este tío? Y viene el otro y todo. No puedo. ¡Ah, aquí viene el... ¡Tienes que ir! Y no veo nada. ¡Me encargo al abuelo! ¡Ah! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oh, don't punch me! Me parece un poco a Felipe González. ¡No se ve! ¡No se ve! Sí que yo... He dado. Se dispara, me doy todo lo que puedo. Se eno a la dao tío. Dispar John. Kachaa! A ver... Me doy. Sí que he dado. Ay, que viene. ¿Es que no me oye? John... No, no... No cae, tío. John... I'm jumping Ufff I'm jumping I'm jumping your face I'm jumping your face I'm jumping Va a venir el chiquitin este Ahí la topeta Me llevo esto Vale, a partir de ahí Me parece que va a ser asaltado, bastante Hombre, déjame terminar esto, tío ¿Dónde salen los patos ahora, no? Esto no me hace nada El fruto, a ver Del mundo ¿Se ve ahí en la televisión? Madre mía, qué locura ¿Qué viene ahí grabándose? ¡Eh, que vienen los patos! ¡Ah! ¡Que me revienta! ¡Qué pasa! ¡Huelo aquí entra ya! ¡Poteto John! ¡No termina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué vamos a morir, tío! ¡Ay, qué es el taco! ¡Au! ¡Au! ¡Uy, ese! ¡Poteto John! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡La abuela! ¡Bien, tío! ¡Uf! ¡Madre mía, qué locura, chavales! ¡Qué simuladita este! ¡Madre mía, qué locura! ¡Qué locura es la infinita! ¡Dos playas cooperativas! ¿Vale? ¡Solución de nivel! ¡Dos siete niveles! ¡Dos siete escenas partadas! ¡Batalla de bosses! ¡Y ser rico y famoso! ¿Qué estás esperando? ¡Compras huevos! ¡Una locura, tío! Bueno, pues aquí tenemos el PotatoSare Racing Simulator 2024 ¡Espero que os haya gustado todo! ¡Un saludito! ¡Róbalo ahí a doble, a ver qué tal! ¡Ya me contáis! ¡Ay, lo dejamos a este! ¡Qué locura el pavo tiene! ¡Qué locura el pavo tiene! ¡Oh, wow! ¡Hasta estar contigo! ¡Oh, my God, compa y no! ¡Este hombre lo ha salido! ¡Quién lo ha traído, este hombre! ¡Madre mía! ¡Oh, my God, qué peligro con ese... ¡Ooooh! Se ahoga y todo, se ahoga y se traga los pelos de la peluca y todo... ¡Madre mía, este hombre! ¡Uy, dice! ¡Ya se ha quitado la peluca, mi amor! ¡Ya ha dado la cara! ¡Madre mía! Pues nada, Peñita Dadle like ahí Suscribirse Los que no estéis Venga, nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Y no ha aguantado ¡Gracias! ¡Gracias!